Diversas obras se están llevando a cabo en la ciudad de Mendoza, obras que para los conductores son necesarias y por ende entienden que las demoras que se generan en el tránsito están justificadas. Sin embargo, para los comerciantes la actividad se ve muy afectada. Precaución. Precaución, utilización de vías alternativas y mucha paciencia porque hay al menos 9 calles en la ciudad de Mendoza que tienen el tránsito cerrado. Circular por las calles del centro no es una tarea sencilla este verano. El municipio de Capital está llevando adelante un ambicioso plan de obras para mejorar calles y veredas. No han controlado por dónde tienen que hacerlo. La Vicente Zapata no se puede andar, ni la Vicente Zapata ni las veredas. Lo acompaña usted a la esquina. ¿Está difícil transitar por acá? Es bastante difícil, más cuando están haciendo trabajo, obras que tendrían que haberla hecho en su debido tiempo. Desde la comuna dan información actualizada de las arterias que tienen la circulación reducida o afectada totalmente en algunos tramos. Tal es el caso de la calle Morón, San Juan, Belgrano, 9 de Julio o Pellegrini. Y las mejoras que está realizando la Municipalidad de Capital para justamente mejorar la infraestructura urbana genera inconvenientes en el tránsito. Por lo tanto, se ve más caos vehicular y demoras. Para los conductores es un trastorno, pero muchos lo aceptan porque entienden que las obras son necesarias. Normal, cualquier obra trae sus dificultades, periodo de tiempo, pero el tráfico acá ya pasa todos los mediodía, es mucho tráfico, pero todo lo que sea evolucional es bueno. Que lo hagan todo al mismo momento, la verdad no te da oportunidad de elegir otra calle que sea más directa para ir al acceso. La situación es más compleja para los comerciantes que aseguran que las ventas han caído. Nos afecta porque no hay gente, no hay vehículos que pasen y bueno, cada vez, aparte estamos en vacaciones, hay menos gente y también en el tema de que no hay vehículos, la gente siempre quiere pararse y comprar en el mismo lugar donde se para. Durante el periodo de la realización de las obras, los comerciantes tendrán un descuento en las tasas de comercio. Además, los funcionarios informaron que antes del inicio de clases y previo a la vendimia, los trabajos en varias calles estarán terminados. Por ejemplo, la calle Pueyrredón va a quedar totalmente habilitada, las veredas de calle Vicente Zapata y Colón también van a quedar totalmente terminadas, eso va a facilitar el ingreso a la ciudad. La calle Belgrano queda habilitada este fin de semana y va a quedar para mediados de marzo la apertura de calle, por lo menos de la primer cuadra de calle Morón. Las autoridades entienden que son obras necesarias y saben que generan inconvenientes a la hora de transitar. Por lo mismo, piden paciencia y tolerancia. Algunas las hemos podido terminar antes del inicio de clase, pero hay otras obras que por el tiempo que requieren van a durar mucho más tiempo, entonces pedimos paciencia, sobre todo a la gente que transita en auto para el ingreso o el egreso de la ciudad, pero bueno, ya van a estar terminadas.